Salida de Álvaro Ampuero. El toque para Jervis Córdoba. Aquí lo aguanta Córdoba. Mite el autopase, pero no es bueno. Correa, la dividida. Y aquí se viene, cuidado Axel. Este es Moyano, Moyano. Buena pelota, aquí está el descuento. ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tuesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la San Martínez! Se juntaron los volantes centrales. ¡Qué bien la hizo Moyano, pelota para Tuesta! Increíblemente solo apareció por el medio para meter el descuento. Para decirnos que San Martín está en partido. Gol. Apuesta total para ganar. Hay que creer. Tuesta, de derecha y para adentro. Hacía mención de qué espacio había en el medio. Porque cuando se supera la línea de Valverde y Correa, el equipo queda medio largo donde está la línea defensiva. Y tuvo un espacio para recorrer el chino Tuesta. No hay tanta contención en ese medio. Hablamos un medio más para tenerla, para jugar. Lo aprovecha por el centro, como lo aprovechó Diego Soto en una oportunidad anterior. Aquí Tuesta. Para definir, para meterte nuevamente en el partido, que no se vaya el resultado, que no se vaya el rival. Porque había cumplido en función de ataque San Martín. Lo intentó. Dijimos, cabeció dos veces Verón en dos jugadas de balón detenido. Y por el centro, se mete nuevamente en el partido de la San Martín. Que depende más de su ataque. Está más hecho para atacar que para salir a defenderse este equipo. Fue una pelota, metió Moyano. Sí. Sí, sí. Por eso, Guad es muy de volante por dentro. Va a llegar... Canal exclusivo de Movistar TV. ¡Gracias!